A ver, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, doctora. Ya, a ver, disculpen la demora. Chicos, he estado en el hospital y bueno, he tenido tráfico, por eso estamos empezando recién a esta hora la clase. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, que se trata sobre enfermedad hipertensiva del embarazo. Esta clase es muy importante porque no solamente es una clase de pregrado, sino que es una clase en la cual ustedes lo van a usar mucho, con mucha frecuencia, es una patología obstétrica muy frecuente y la van a usar tanto en su internado como en el serum y si es que se dedican a esta carrera que es la ginecología obstetricia, pues también la van a observar, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Yo soy la doctora Raida Vicuña Segura, soy médico asistente de ginecología obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo y voy a empezar la clase. Bueno, para comenzar, hablemos un poco de epidemiología. Las enfermedades hipertensivas del embarazo y la preclasión o la hipertensión afectan entre un 5 a 10% de los embarazos y su prevalencia ha ido en ascenso debido a los aumentos de enfermedades cardiometabólicas en las mujeres de edad fértil, ¿ya? Hoy en día, en nuestro país especialmente, en nuestro país han aumentado bastante la tasa y el índice de obesidad, el índice de sobrepeso, el índice de hipertensión y eso ha hecho que los embarazos se vuelvan más riesgosos, por lo tanto, esto se afecta pues a nivel de las mujeres. Entonces, recordarles que las enfermedades hipertensivas del embarazo, la preclancia, es la segunda causa de mortalidad materna y un importante factor de morbilidad materno-fetal. Ya es la segunda causa. ¿Cuál es la primera causa? Hemorragia postparto. La segunda causa, preclancia. Siempre los exámenes vienen, ¿cuál es la primera causa? ¿Cuál es la segunda causa? Bueno, la segunda causa es enfermedades hipertensivas del embarazo como preclancia. Ahora, en la costa, porque a nivel en la costa, la primera causa va a ser la preclancia, en la costa, pero de manera general, en el Perú, es la segunda causa de muerte materna. Por eso es importante tener que identificar todos los signos, síntomas y hacer un buen diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, enfermedades hipertensivas del embarazo es una complicación cada vez más común del 5 o 10% de los embarazos, el 20% de estos recién nacidos van a terminar en UCI. Ya lo van a ver por qué más adelante. Y lidera las causas de morbilidad materno-fetal como la segunda causa que ya les había explicado. Muy bien. Ahora, hay que definir a qué estamos nos refiriendo con enfermedad hipertensiva del embarazo. Enfermedad hipertensiva del embarazo. La COG define la hipertensión si las cifras tensionales son mayor o igual a 140 la sistólica y o mayor o igual a 90 la diastólica en dos oportunidades y separadas de al menos cuatro horas. ¿Ya? Esta es una definición muy importante. La hipertensión se va a clasificar en un rango severo si es que la presión arterial sistólica va a estar por encima de 160 y o la presión arterial diastólica por encima de 110. Y esta es persistente por más de 15 minutos. ¿Ya? Esto es una definición general. Ya más adelante vamos a hablar de la clasificación. En este caso estamos hablando de enfermedades hipertensivas del embarazo. Es una definición de manera general. ¿Ya? Entonces, no olvidar presión arterial por encima de 140 y o sobre 90 y se va a clasificar severa si es que la presión es mayor o igual a 160 sobre 110 por más de 15 minutos. ¿Ya? Entonces, hablemos de la clasificación y esto es muy importante. En este cuadrito se va a resumir muy importante lo que es los trastornos hipertensivos del embarazo. Para comenzar, la paciente tiene que estar gestando, obviamente, paciente embarazada con cifras tensionales mayor o igual a 140 sobre 90. Si esta presión arterial la encontramos en menos de 20 semanas, la paciente va a ser una hipertensa crónica. ¿Ya? Por eso es que la edad gestacional es crucial determinar cuando una gestante llega a la emergencia o llega a la consulta o llegue en el momento en que nos llegue a nosotros, tenemos que primero ver en qué semana de la gestación se encuentra. Se encuentra en la semana 20, este, perdón, antes de las 20 semanas o pasado a las 20 semanas, es decir, la primera mitad del embarazo o la segunda mitad del embarazo. Si es antes de las 20 semanas, se va a calificar como una hipertensa crónica. Si la presión arterial es mayor o igual a 140 sobre 90, ¿no? La hipertensa crónica, ya lo sabemos, puede ser de causas esenciales o secundarias, pero va a ser una hipertensa crónica. Pero, ¿qué pasa si después, o sea, diagnosticamos una paciente con hipertensión crónica, supongamos, pero esta pasa las 20 semanas y se le añade la proteinuria? Esto ya va a recibir un término diferente. Va a ser hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, ¿ya? Entonces, siempre es importante ver en qué semana encontramos la presión mayor o igual a 140 sobre 90. Si la encontramos pasada las 20 semanas, tenemos que verificar si la paciente tiene o no proteinuria o tiene o no algún síntoma, algún síntoma de vasoespasmo o algún síntoma de severidad. Entonces, si la paciente pasa las 20 semanas pero no tiene proteinuria, esto se va a llamar hipertensión gestacional. Pero si pasa las 20 semanas, si la paciente tiene proteinuria, se va a llamar preeclampsia. Justamente toda esta parte que es preeclampsia sin criterios y con criterios de severidad lo vamos a detallar más adelante. Pero la clasificación se va a clasificar, como les dije, de esta manera. Hipertensión crónica, si es antes de las 20 semanas, y si ya teniendo este diagnóstico de hipertensión crónica pasa sus 20 semanas y aparece una presión elevada más proteinuria, se va a llamar hipertensión crónica, más preeclampsia sobreagregada. Si es que pasa las 20 semanas, no tiene proteinuria, se va a llamar hipertensión gestacional. Si pasa las 20 semanas y tiene proteinuria, se va a llamar preeclampsia. Si es que, por ejemplo, tenemos aquí a nuestra gestante de más de 20 semanas sin proteinuria, que como mencionamos, la calificamos como hipertensión gestacional. Si esta hipertensión no ha cedido tras las 12 semanas por parto, la paciente se va a convertir en una hipertensión crónica. Ya, no se olviden. Es decir, por ejemplo, me llega una gestante de 37 semanas con presión arterial de 140 sobre 90, sin ninguna sintomatología, le pido proteinuria, me sale negativo, entonces es una hipertensión gestacional. Si esta pacientita se va de alta con presión elevada, y después de las 12 semanas postparto sigue con presión alta, la paciente se convierte en una hipertensa crónica. Es decir, la hipertensión gestacional, que viene a ser la presión elevada en una gestación sin proteinuria, tiene que ceder a las 12 semanas postparto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es transitoria, tiene que ceder. Y si no cede, pues se va a convertir en una hipertensa crónica. Ahora, si tenemos mayor o igual de 140 sobre 90 con proteinuria, se va a llamar preeclampsia. Y la preeclampsia se va a calificar con datos de severidad o sin severidad, de acuerdo al cuadro y de acuerdo al valor de las presiones. Que eso lo vamos a detallar ahorita más adelante. ¿Ya? Asimismo, lo que es eclampsia y síndrome de Hepp, lo vamos a detallar ahorita en un momento más adelante. Solamente para cuestiones de clasificación, estos cuatro son importantes y es lo que más les viene en un examen. Ejemplos. Paciente, por ejemplo, de aquí hay importancia crónica. Paciente de ocho semanas de gestación que viene al control prenatal. Al momento de hacerle su triaje, le encontramos una presión de 150 sobre 80. Tiene ocho semanas de gestación. Entonces, si tiene ocho semanas, no va a ser una preeclampsia, ¿no? Que va a ser una hipertensa crónica. Ocho semanas. Esta paciente viene a su posterior control prenatal con 30 semanas. Esta paciente que ya diagnosticamos con hipertensa crónica. Viene a las 30 semanas. Refiere cefalea y se le toma una muestra de orina. La presión arterial la encontramos en 140 sobre 90 y le encontramos una proteinuria positiva. Entonces, nuestra hipertensa crónica se va a llamar hipertensa crónica más preeclampsia sobreagregada. ¿Ya? Entonces, los ejemplos van a ser así, de esa manera. Paciente con 34 semanas de gestación con 140 sobre 90 y proteinuria negativa no tiene ningún síntoma. Diga usted el diagnóstico. ¿Qué vale va a ser? Hipertensa gestacional porque no tiene proteinuria. ¿Ya? Y ahorita nos vamos a centrar en lo principal de esta clase que es la preeclampsia. ¿Ok? Pasemos entonces. Esto es un resumen de lo que se acaba de mencionar. Hipertensión crónica diagnosticada antes del embarazo. Durante las primeras 20 semanas de gestación que no se resuelve en el postparto. Ya les dije aquí. Si no se resuelven, si no ceden el postparto, se convierte en hipertensa crónica. ¿Ya? Hipertensión gestacional o inducida por el embarazo. Hipertensión diagnosticada por primera vez después de las 20 semanas de gestación sin proteinuria. ¿Ya? Preeclampsia es un desorden multisistémico que se asocia a una presión por encima de 140 sobre 90 y proteinuria, que también ya lo voy a hablar más adelante. Es decir, proteinuria, que desaparece después de la... Que aparece, perdón, después de las 20 semanas de gestación. ¿Ya? Hipertensión es la presencia de convulsiones de una paciente que una vez hemos diagnosticado de preeclampsia. Y bueno, la hipertensión crónica más preeclampsia sobregagada, como les dije, es toda paciente hipertensión crónica que se le añade prote... Presión elevada más proteinuria. ¿Ya? Muy bien. Hablemos un poco de la fisiopatología de la preeclampsia, porque ese es nuestro tema central el día de hoy dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Vamos a centrarnos en preeclampsia. ¿Ok? Entonces, hablemos de fisiopatología. Ese es importante, por favor, tomen bastante atención, porque las preguntas del examen no solamente se basan en preguntas de caso clínico, sino también de todo lo que se les va a mencionar. ¿Ya? Fisiopatología. Hablemos. Para comenzar, tenemos que hablar de las presencias de los vasos sanguíneos uterinos. ¿No? Tenemos que hablar de las ramas de la arteria uterina. El aporte sanguíneo principal del útero va a provenir de las arterias uterinas derecha e izquierda. ¿No? ¿Para qué se ramifican? Para formar en ese orden las arterias arcuata, radial, basal y espiral. ¿Ya? Arteria arcuata, radial, basal y espiral. La espiral es la principal, sobre todo. Entonces, arterias uterinas. Vemos acá las ramitas, toda esta parte es el miometrio y estos son el espacio interbelloso de la placenta. Todo el problema va a estar aquí, a este nivel, sobre todo en la arteria espiral. Entonces, una vez entendido esta parte, pasamos a lo que es la placentación. Para comenzar, bueno, ustedes ya han llevado en biología, ya saben, la formación de trofoblasto, en formación de trofoblasto, citotrofoblasto, sin citotrofoblasto. ¿No? Sabemos cómo está conformado esta zona. Sabemos que el trofoblasto, el citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, ocurre, pues, en un embarazo normal, una invasión trofoblástica, ¿no? En un embarazo normal. Hay dos invasiones trofoblásticas, la primera invasión y la segunda invasión. La primera invasión va a suceder entre la semana 9 y 12, y esta se va a situar en los segmentos deciduales de las arterias espirales. Y la segunda invasión va a suceder entre las 16 y 22 semanas, y va a ser en los segmentos miometriales, las arterias radiales. Entonces, ambas invasiones tienen que producir un ensanchamiento de 4 a 6 veces más el calibre original de los vasos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe el ensanchamiento de los vasos, mejor dicho? A estas invasiones, ¿ya? Entonces, nos vamos a esta partecita de aquí, y aquí lo que tenemos es la invasión trofoblástica. A ver, un ratito. Vamos acá. Ya, aquí tenemos, nos ubicamos en esta zona de acá. Y aquí es lo que va a ocurrir la invasión trofoblástica. Por ejemplo, esto es una normal invasión trofoblástica, como habíamos mencionado, ensanchamiento de 4 a 6 veces más el calibre original de los vasos. Esto es normal. ¿Y qué es lo que sucede en la preeclampsia? Esta pobre invasión trofoblástica va a ocasionar que las arterias espirales, su calibre sea mucho menor, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Para poder entenderlo un poquito más adecuado, lo normal es que haya una buena invasión de las células del trofoblasto para que esta invasión que está pasando remodele la arteria espiral y que va a causar aumento del flujo sanguíneo y una baja resistencia. El flujo sanguíneo aumenta, ¿no? Aumenta para qué? Para que nutra al bebé, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo y hay baja resistencia. Eso también es debido también a que otro, otro, este, tenemos que, que digamos, responsable de todo esto, es el factor de crecimiento endotelial vascular. También es responsable de esta, este, de esta buena invasión trofoblástica, de este buen desarrollo del calibre de arteria espiral. Pero, ¿qué es lo que pasa en la preeclampsia? La preeclampsia, la mala invasión de los trofoblastos, estamos viendo que no hay una buena invasión trofoblástica, la mala invasión de las células del trofoblasto va a ocasionar que haya un bajo flujo y una alta resistencia. Bajo flujo y una alta resistencia. Entonces, muy distinto a lo que están viendo acá arriba. Entonces, si hay una reducción del flujo sanguíneo, es decir, la sangre no va a llegar adecuadamente, ¿qué va a pasar con mi producto? Mi producto no va a recibir una adecuada irrigación, por lo tanto, está la consecuencia más común de la preeclampsia en un bebé y esta, ¿cuál es? La restricción del crecimiento intrauterino, que un bebito no me crezca, ¿no? Y bueno, y la consecuencia de las altas resistencias en la arteria espiral va a ocasionar consecuencias maternas, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, después han descubierto, esta es la teoría más aceptada, ojo. ¿Por qué? Porque después hay muchas otras teorías que hablan, ¿no? De otros factores inmunológicos y otras cosas más que también se aceptan, pero esta es la principal, ¿ok? No los voy a aburrir con los otros, con las otras teorías, porque son las menos aceptadas, que también están en estudio, pero esta es la mejor. Después hay teorías inmunológicas, teorías genéticas que también se aceptan, pero la principal, la teoría de la preeclampsia es esta, la mala invasión del utrofoblasto. Cualquier persona que le haga una pregunta a ustedes y le diga, ¿por qué? ¿Cuál es la causa del problema de la placenta? La mala invasión trofoblástica. Entonces, ¿esto qué nos va a ocasionar? ¿Qué nos va a ocasionar finalmente la mala invasión de la célula de trofoblasto? Nos va a ocasionar disfunción endotelial. Entonces, vamos a observar que todo este problema que está habiendo lo vamos a observar durante dos etapas, ¿ok? La primera etapa, la primera etapa que va a ser los defectos de la invasión de trofoblasto, que va a ocurrir en las arterias espirales, no reemplaza las capas endoteliales, una disminución de la perfusión placentaria e hipoxia, nos va a ocasionar una pérdida de elasticidad y una pérdida del control vasomotor. Toda esta primera etapa ocurre antes de las 20 semanas, antes de las 20 semanas. Posterior a esto, ¿qué va a pasar? Todo esto nos va a ocasionar estrés oxidativo, liberación de factores antihogénicos, alteración de la función endotelial, aumentan los vasopresores, disminuye los agentes vasodilatadores y todo esto nos va a ocasionar vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica. Va a activar la cascada de coagulación y por lo tanto va a haber un aumento de agregantes plaquetarios y una disminución de antiagregantes plaquetarios. Toda esta segunda etapa, que es la alteración de la función endotelial a nivel de muchos órganos que vamos a observar, muchos órganos, entre ellos por ejemplo principalmente el riñón, todas estas consecuencias y esta consecuencia también de los vasos sanguíneos lo vamos a observar a partir de las 20 semanas, toda esta parte. Por eso es que se dan cuenta que los síntomas en la preeclampsia ocurren más que todo en qué nivel, a partir de las 20 semanas, ¿no? Todo el inicio de la falla, de toda la consecuencia de la preeclampsia, en las primeras semanas no vamos a observar nada. Antes de las 20 semanas va a comenzar a aparecer esto de aquí y no vamos a observar síntomas. Donde podemos observar síntomas y todo el resto de cosas aquí, en la segunda semana. La primera semana se va a tratar todo en base a vasos, en base a daño de capa endotelial, a aumento de la perda de elasticidad. Todo eso se va a pasar las primeras semanas y las 50 siguientes 20 semanas va a ocurrir el resto que le acabo de mencionar, ¿ya? Importante tener en cuenta que aumentan los vasopresores y disminuye los vasodilatadores. Muy bien, entonces, el daño endotelial, ¿qué me va a causar el daño endotelial? Porque ese es el fin de la preeclampsia, va a causar daño endotelial. Me va a causar trasudado de plasma con una disminución de la bulemia. Me va a causar vasoconstricción. El trasudado de plasma y la disminución de la bulemia me va a causar aumento de la permeabilidad vascular y edema. Es por eso que ¿qué aparece en nuestras pacientes con preeclampsia? Edema, ¿no? Edema es lo que va a aparecer. Disminuye la bulemia interna, aumenta el trasudado de plasma, por lo tanto, mis gestantes se van a hinchar y van a aparecer con edemas. ¿Qué va a ocurrir a nivel de la vasoconstricción? Va a aumentar el tromboxano, la endotelina y va a disminuir la prostaciclina y el óxido nítrico, ¿ya? Esto es lo que va a ocurrir. Finalmente, esto, la disfunción del daño endotelial, ¿qué me va a ocasionar? Pues falla de los órganos. ¿Qué órganos? Necrosis hepatocelular, es decir, a nivel del hígado, endoteliosis glomerular, es decir, a nivel del riñón, isquemia del sistema nervioso central y problemas hematológicos, ¿no? Cuando hay necrosis hepatocelular, me va a ocasionar que mis pruebas de función hepática van a comenzar a alterarse, por eso es que también en nuestra preclasia que aparece, aparece disfunción del hígado, por eso es que vamos a ver elevación de las transaminazas. ¿Qué va a pasar a nivel del riñón? La endoteliosis glomerular me va a ocasionar proteinuria, y esto es una insuficiencia renal aguda que puede llevar ya a una crónica. ¿Qué me va a pasar a nivel del sistema nervioso central? Isquemia, edema cerebral, hiperreflexia, cefalea, alteración visual, o lo comúnmente llamamos escotomas, y esto me puede ocasionar las eclampsias, las convulsiones. Finalmente, el stroke, que puede ser los accidentes cerebrovasculares y demencia vascular, ¿no? Mis gestantes en las eclampsias que se producen accidentes cerebrovasculares se mueren de eso, usualmente de eso. Problemas hematológicos, pues, ¿qué va a haber? La hipertensión en arterial nos va a causar edema, tombocitopenia, alteración de la coagulación, HELP, CIDED, que ya vamos a hablar más adelante también de nuestro HELP, tiene una definición muy aparte, más adelante lo vamos a hablar, pero finalmente el fin de la preeclampsia es todo lo que están viendo acá, la falla de los órganos. Las pacientes, cuando fallecen de preeclampsia, pues, van a fallecer usualmente casi siempre, por ejemplo, de disfunción a nivel del sistema nervioso central y de todo lo que están observando acá. O sea, esa es ya la función de, digamos, disfunción de la falla multiorgánica, como así le llamamos, falla de órganos. Ahora, esto es otra cosa también muy importante. Por favor, estén muy atentos a esto, porque también es pregunta de examen. Pregunta de examen aquí, pregunta de examen en NAM, pregunta de examen en residencia. Y, inclusive, de esto ustedes pueden tomar en cuenta qué pacientes tenemos que tener mucho cuidado al momento que llega con nosotros a la consulta, a la emergencia, en su serún o en donde estén. Bueno, los factores de riesgo. Los factores de riesgo, aquí estamos observando dos cuadros en los cuales uno es del up-to-date y el otro es del ACOJ. Casi siempre usamos el del ACOJ, así que por eso me voy a centrar en ello. Están comparativos los del up-to-date, pero vamos a centrarnos más aquí en lo del ACOJ. Factores de riego de preeclampsia. Dentro de ellos, la nuliparidad. ¿Cuál es el factor de riesgo de preeclampsia? Nuliparidad. Sí, nuestras primeras gestantes, las que son las primeras gestaciones, es un factor de riesgo de preeclampsia. Otro factor de riesgo de preeclampsia, perdón, gestación múltiple. La gestación múltiple es un factor de riesgo de preeclampsia. Es decir, nuestros embarazos gemelares, nuestros gemelos, trillizos, cuatrillizos, son lo que es un factor de riesgo para preeclampsia. Preeclampsia en gestaciones previas. Esta es la más importante, por así decirla. Es decir, si mi pacientita ha tenido antecedente de preeclampsia, tiene de 8 a 10 veces mayor el riesgo de hacer preeclampsia. De 8 a 10 veces más. Por eso es que digo que es importante. Por eso, cuando llega una paciente, es bueno preguntarle a una anamnesis. Señora, ¿en su anterior embarazo ha tenido algún antecedente, algún problema? Ah, sí, doctora, me dio preeclampsia. Ah, entonces, ¿qué pasa? Pasa que en esta gestación también la puede desarrollar. Tiene de 8 a 10 veces hacer mayor riesgo de preeclampsia. Nuestras pacientes hipertensas crónicas, igual, el mismo grado, de 8 a 10 veces, tienen riesgo de hacer preeclampsia. Las pacientes hipertensas crónicas. Las pacientes con diabetes gestacional. Nuestras pacientes con trombofilias. Lupus eritematoso sistémico. Un índice de masa corporal por encima de 30. Es decir, obesidad, síndrome antifosfolipídico, una edad materna mayor a 35 años, o también edades extremas de la vida, menos de 15 o más de 35. Tiene factor de riesgo para hacer preeclampsia. Enfermedades renales. Terapia de reproducción asistida. La terapia de reproducción asistida, llamémosle el FIP, la fertilización in vitro. Amnesotriba del sueño. Entonces, estos son mis factores de riesgo para preeclampsia. Es decir, si yo tengo una paciente que me llega con alguna de este antecedente, tiene un factor de riesgo. Y si tiene, pues, preeclampsia, gestación previa, hipertensión arterial crónica, tiene de 8 a 10 veces más el riesgo de hacer preeclampsia. Ahora, entonces, vamos a hablar acá sobre los estadios, para que ustedes puedan observar, como les había mencionado, el estadio 1, que sucede cuando, sucede antes de las 20 semanas, y el estadio 2, que sucede después de las 20 semanas. Vemos aquí los factores de riesgo que les hablé, nuliparidad, las edades extremas, tener enfermedades con comorbilidad, antecedente hipertensión, diabetes, problemas renales. Tenemos factores de riesgo materno, factores de riesgo fetales, como hablamos, las gestaciones múltiples, o sea, los embarazos gemelares, y factores de riesgo genéticos. Entonces, como están observando, los factores de riesgo, el origen es multifactorial. Eso también, recuerdenlo, el origen es multifactorial. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una mala remodelación de las arterias espirales. Mala remodelación. Aquí estamos viendo, ¿qué es lo normal? Que el calibre aumente. ¿Qué va a pasar en la preeclampsia? El calibre va a disminuir. Va a haber una anormal placentación. Esto va a ocasionar que la placenta presente hipoxia e isquemia y, finalmente, también que va a haber a nivel de la mamá una disfunción del sistema endotelial. Todos estos factores que estamos viendo en donde aumentan los factores antiangiogénicos y disminuyen los angiogénicos, los factores, nos van a hacer propensas a la formación de trombos va a haber una fuga capilar, va a haber aumento, como les dije, de edema, va a haber una disminución de la bulemia, va a haber constricción periférica, vasoconstricción periférica y todo este problema de la mala circulación materna nos va a ocasionar todo lo que estamos observando aquí abajo. Complicaciones. ¿Qué complicaciones va a tener la mamá? Una preeclampsia y va a tener síndrome de HELP, que ya vamos a hablar más adelante ahorita, que había hablado yo de que va a ocasionar disfunción multiorgánica, disfunción a nivel del hígado, del riñón, del sistema vascular, del cerebro y también no nos olvidemos de nuestros bebitos que va a ocasionar complicaciones fetales. Dentro de ellos, el principal, la restricción del crecimiento intrauterino, es decir, un RCU, esos bebitos que son de bajo peso, los bebitos RCU, que son los que se encuentran menor al percentil 3 de crecimiento o percentil menos de 10, pero con alteración del Doppler, esa va a ser mi restricción de crecimiento uterino. Así van a ser mis bebitos. ¿Por qué? Por esto de la isquemia que les había mencionado. ¿Qué más me va a ocasionar la preclampsia? Me puede ocasionar hipoxia fetal, me puede ocasionar partos pretérminos, oligodramnios, DPP, y finalmente la muerte intrauterina del feto o los óbitos fetales. Entonces, todo esto es mi círculo de, mi progreso de la preclampsia desde que se coincide hasta el final. Entonces, ya terminando, ya entendiendo por qué o cómo se forma la preclampsia, vamos a hablar de esta enfermedad que es la segunda causa de muerte materna, preclampsia. Eso también es muy importante, chicos, que sepan la definición. La definición de preclampsia es la hipertensión de la gestación, que sería presión arterial sistólica por encima de 140 y o diastólica por encima de 90 pasada las 20 semanas de gestación, que es acompañada de una o más de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Una proteinuria, presencia de proteinuria. ¿Qué tipo de proteinuria? Pues proteinuria mayor a dos cruces en una tira reactiva o en un excedimento de orina. Mi relación proteína-creatinina mayor o igual a 30 miligramos milimol. Mi relación albúmina-creatinina mayor o igual a 8 miligramos milimol. O mayor o igual a 300 miligramos proteínas en 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe existir para llamar la preeclampsia? Proteinuria o, porque acá dice, es leal no bien, acompañada de una o más de las siguientes condiciones o otras funciones de daños terminales maternos. Es decir, complicaciones neurológicas como cefalea, escotomas, alteraciones hematológicas como por ejemplo la plaquetopenia, alteraciones renales como por ejemplo mi alteración de la creatinina que antes la vamos a hablar y mi alteraciones hepáticas como elevación de TGO y TGP. Entonces, entonces doctora, dígame usted, si me llega una paciente de, que tenga 30 semanas y me viene su presión arterial de 140 sobre 90 y la encuentro y la encuentro plaquetopenia. ¿Es o no es preeclampsia, doctora? Con proteínura negativa. Estamos viendo que la definición acá dice acompañada de una o más de las siguientes condiciones, ya una o más. Entonces, antes nosotros pensábamos que la preeclampsia siempre era presión alta más proteínuria y que si no había proteínuria, pues no era. No, está bien, no es así, pero tiene que haber una disfunción de daño de órgano terminal para también llamarlo preeclampsia, ya, entonces tengan en cuenta eso chicos. Muy distinto es que me ven una gestante de 140 sobre 90 con proteínuria negativa y sin ninguna sintomatología ni ningún daño de órgano, eso es muy distinto. ¿Qué hablamos? ¿Qué definición es esa? Es una hipertensión gestacional, ¿no? Entonces, volvemos a repetir que es la preeclampsia, presión arterial por encima de 140, mayor o igual a 140 sobre 90, en pasadas las 20 semanas de gestación en presencia de una de estas condiciones, presencia de proteínuria o difunción de órganos terminales maternos. Esa es mi definición de preeclampsia. Entonces, mi definición de preeclampsia, porque esta es la definición general, yo a esto le tengo que añadir como se dice el apellido, este es el nombre y le voy a añadir el apellido. ¿Cuál va a ser mi apellido? Pues, voy a tratar sobre preeclampsia con criterios o sin criterios de severidad. Antes, antiguamente, a muchos más años anteriores, la preeclampsia se clasificaba como leve, moderada o severa. Últimamente lo clasificaron como leve o severa, pero ahora actualmente ya no se coloca ese término. ¿Qué término se coloca actualmente? Preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterio de severidad. ¿Ya? Si ustedes por ahí escuchan que alguien dice preeclampsia leve o preeclampsia severa, pues ya está ese término desfasado. Sí, algunos médicos lo utilizan, sí, porque, bueno, no algunos médicos son de edad, son antiguos y para ellos siempre va a ser, va a existir ese término, pero ya no existe. Actualmente todas las guías, especialmente la guía de la COS, la FIGO, todas las guías, actualmente hablamos de criterio, de preeclampsia sin criterios de severidad y con criterios de severidad. La sin criterios de severidad antiguamente se llamaba leve y la con criterios de severidad se llamaba severa, pero ahora es sin y con. ¿Ya? Entonces, pasemos al diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad. El diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad se va a hacer después de la semana 20 de la gestación hasta las semanas, hasta las 6 semanas posparto. ¿Ya? Después de las 20 semanas hasta las 6 semanas posparto. Es una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90. Ojo que estoy acá hablando de los dos términos de la sistólica y de la diastólica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, doctora? Que si me llega una paciente gestante de 120 sobre 90 y con proteínura positiva ¿va a ser una preeclampsia? Pues sí, porque tiene la diastólica alterada. Aprendan a separar los dos, las dos unidades de sistólica y diastólica. No las asocien juntas. ¿Por qué? Porque aquí también fallan mucho en los exámenes. Se les dice 110 sobre 90 y dicen ¡Ah, está normal! Porque la sistólica está normal. No, no dejen de lado la diastólica. Entonces, presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 y la presencia de una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos en tira reactiva, llámese proteinuria semi-cuantitativa o porción proteína cartilina mayor a 0.3 o también como dije la presencia de dos cruces en un sedimento o también en una tira reactiva. Entonces, esta es nuestra definición de sin criterios de severidad. Ahí están dándose cuenta, sin criterios de severidad. ¿Ya? ¿Cuándo mi paciente va a tener un diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad? Va a ser si la presión arterial sistólica va a ser igual o mayor a 160, ¿no? La sistólica y la diastólica mayor o igual a 110. Es decir, perdón, 160 sobre 110, ¿no? Aquí aplica lo mismo que la anterior. ambas tener en cuenta tomarlas así las dos por separado. La misma premisa, si me llega una gestante con 30 semanas con presión arterial de 120 sobre 100, perdón, de 130 sobre 120, yo no la voy a llamar sin criterio de severidad. Ya tengo una alterada, ¿no? ¿Cuál es la diastólica? Así que esa va a ser con criterio de severidad. Nunca dejen de separar la sistólica con la diastólica. ¿Ya? ¿Qué más me va a aparecer para llamar la concreteria de severidad? Trombocitopenia, ¿no? Plaquetopenia menor a 100.000 va a ser severa. ¿Qué más? Alteración de la función hepática, elevación de las transaminazas hasta más del doble. ¿Qué otra cosa más? Sintomatología, como persistencia del dolor en cuadrante superior derecho o epigastro. Es decir, dolor abdominal. Si la paciente viene con dolor abdominal, dolor a nivel de la boca y el estómago, que es el epigastro, o dolor en el hipocondrio derecho, pues eso también es un signo de severidad. Insuficiencia renal progresiva, es decir, elevación de la creatinina por encima de 1.1. También es un criterio de severidad. Y finalmente, presencias de alteraciones como edema pulmonar, alteraciones de disómenos visuales, lo que son los escotomas, la cefalea y el edema agudo de pulmón, eso también es un criterio de severidad. Como se están observando, perdón, como se están observando, en la anterior solamente es presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 con proteinuria, eso solamente es sin criterio de severidad y con criterio de severidad no solamente es la presión arterial elevada, sino también la presencia de todas estas alteraciones a nivel de los órganos, plaquetopenia, elevación de las transminasas que va a ser TGO, TGP por encima del doble, insuficiencia renal progresiva como es la creatinina por encima de 1.1, edema agudo de pulmón o presentación de algunos de los órganos visuales como escotomas y también la cefalea. Eso va a ser un diagnóstico de preclancia con criterios de severidad. También es preguntas de examen, no de definición, sino de casos clínicos, por eso tienen que aprender las definiciones de sin criterio de severidad y con criterio de severidad. Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas de la preclancia? Se ha estado hablando, la verdad es muy controversial sobre las medidas digamos la detección temprana de las pacientes con preclancias y las medidas preventivas, pero es lo único que tenemos a la mano para tratar de prevenir que la paciente pueda desarrollar esta enfermedad. Entonces, hay que tratar de aplicarlas nosotras también para poder hacer que nuestras pacientes no terminen haciendo esta enfermedad que pueda correr en riesgo su vida. ¿Cuáles son las medidas preventivas de la coelcancia? Bueno, para comenzar nuestro control prenatal tiene que ser siempre una vez nosotros sospechando de un embarazo y confirmándolo, tenemos que iniciar nuestro control prenatal. ¿Por qué es importante iniciar el control prenatal? Porque en el control prenatal nosotros vamos a tener nuestras definiciones de nuestros antecedentes, saber si la paciente es una hipertensa crónica, saber si es diabética, saber si la paciente ha tenido en su gestación anterior una preeclampsia, si ha tenido algún problema, ¿qué más vamos a ver en nuestra tarjeta de control prenatal? Pues nuestra presión arterial, nuestra primera presión arterial y ahí vamos a poder detectar a nuestras pacientes con factor de riesgo para poder saber actuar o para poder saber prevenirlas, por eso es importante nuestro control prenatal, vamos a observar ahí como se menciona el control de la presión arterial. ¿Qué otra cosa más es importante para nuestra detección temprana de la preeclampsia o la por adoptar una medida preventiva de preeclampsia? Pues la toma del Doppler de las arterias uterinas, ¿ya? Estas, el examen Doppler de las arterias uterinas, principalmente las que nos pueden detectar a tiempo el riesgo de hacer preeclampsia, es tomada entre la semana 11 y la semana 13.6, es decir, 13 semanas con 6 días, es decir, antes de las 14, ¿ya? Que se puede realizar por vía abdominal o transvaginal. Esto es importante, esto ya con más detalle y abordaje se le hace a los residentes, pero para ustedes, por cuestiones básicas, el Doppler de las arterias uterinas es un un examen de manera preventiva para poder detectar a tiempo si nuestra paciente va a tener riesgo de hacer preeclampsia o no. El IP tiene que ser mayor a percentil 90 para decir que la paciente tiene riesgo de hacer preeclampsia y posterior, por ejemplo, el RSI1. Nosotros los ginecólogos cuando oyemos una doble arteria alterada en estas semanas, llamemos la ecografía genética porque la genética se realiza en esas semanas de las 11 a las 13.6 si encontramos un IP mayor a percentil 90 nosotros colocamos paciente con factor de riesgo de hacer preeclampsia y RSI1. Eso es lo que conozcamos nosotros los ginecólogos. Entonces, ahí nos damos cuenta que esta toma de Doppler de los esterinas es importante. Por eso, si yo tengo una paciente que viene y me dice doctora, en mi anterior embarazo terminó en preeclampsia, sacaron a mi bebito a las 30 semanas, pesó un kilo cien y bueno, otra vez estoy embarazada. Ah, entonces yo tengo en dormir en cuenta, mejor le mando a hacer su Doppler de arterias uterinas para ver si tiene o no riesgo de hacer y si tiene riesgo de hacer, pues me voy a mi segunda parte que es la toma de medicación. Según estudios, la aspirina es uno de los medicamentos que se les da a las pacientes con este factor de riesgo de hacer preeclampsia, sobre todo las que tienen Doppler de arterias uterinas alteradas. ¿Por qué? Porque el tratamiento con dosis bajas de aspirina se dice que altera el equilibrio de Prostacicline y Tomboxam, que hemos visto que son los responsables. Entonces, si yo doy aspirina a mi paciente, lo puedo hacer, puedo ayudar y prevenir que esta paciente desarrolle preeclampsia más adelante. La dosis es de 75 a 100 miligramos vía oral usualmente casi siempre es 100 miligramos menos de 150 miligramos y se hace a partir de la semana 12 de la gestación, se le da, perdón, a partir de la semana 12 de gestación hasta el parto. Doctora, ¿cuál es mi límite de iniciar aspirina? ¿Cómo hablamos de las invasiones, de las invasiones trafoblásticas? Se dice que es, ay, perdón, disculpen, un momentito, se me ha corrido acá, se me cerró, ya. Se había dicho que era justamente en esa temporada, o sea, hay que iniciarlo antes de la semana 16 porque si yo inicio mi aspirina pasada las 16 semanas ya no me va a hacer efecto. Por eso es importante que cuando yo hago un diagnóstico de una doble de arterio uterina alterada, yo ni bien ahí podría iniciar mi aspirina ni bien en mi mismo consultorio o decirle a la paciente que acude a consultorio lo más pronto que pueda para que pueda iniciar de una vez la aspirina que se inicie desde la semana 12 y se prolonga como acá estamos mencionando hasta el parto. Pero no iniciarla después de la semana 16 porque ya el daño ya está hecho. Pasadas las 16 semanas el daño ya está hecho y por más que le dé yo aspirina no va a funcionar. Entonces, tengo que darla antes de la semana 16, ¿ya? Desde la semana 12 hasta el final del parto hasta antes de la semana 16. Después, ¿quién más también se ha mencionado que ayuda a prevenir la preeclampsia? Lo que es el calcio, ¿no? El calcio sabemos que va a reducir la sensibilidad vascular de la angiotensina 2 y esto pues nos va a ayudar en todo nuestro desencadenamiento del desarrollo de la preeclampsia. Las dosis van a ser de un gramo a 1.5 a partir de la semana 12 hasta el parto, lo mismo que la aspirina y este y bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento de lo que es medidas preventivas de la preeclampsia, es lo 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 digamos lo médicamente posible que nosotros podemos hacer. Algunas veces a pesar de recibir el tratamiento nuestras pacientes terminan también en preeclampsia y eso es algo que ya se nos escapa de la mano, pero algunas pacientes pues sí ha funcionado, por algo se hacen los estudios y por algo se proponen los tratamientos, entonces, pero es importante saber en qué momentos darlos para poder ayudar a nuestra paciente. Finalmente, pasemos al tratamiento de la preeclampsia. Pregunta de examen, ¿cuál es el tratamiento definitivo de la preeclampsia? Culminar, el culmino del embarazo, ¿por qué? Porque ¿dónde decimos que estaba el problema? ¿Dónde empezó el problema? En la embarazada en trofoblástica, ¿en dónde empezó el problema entonces? En la placenta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo? Pues terminar el embarazo, hay que sacar la placenta porque ese es el problema, ¿no? Ojo que también ha aparecido, ha aparecido situaciones en donde la preeclampsia se ha desarrollado después de la expulsión del bebé, ¿no? Es decir, después del nacimiento del bebé, la preeclampsia posparto, que esto es mucho, es muy poco frecuente, pero también ocurre. Entonces, pero para cuestiones básicas de examen, para cuestiones básicas de aprendizaje de ustedes y para que sepan que la frecuencia de la preeclampsia ocurre, pues, pasadas las 20 semanas obviamente y en el momento del embarazo. Y su tratamiento definitivo es culminar el embarazo. Ahora, ¿por qué vía? Eso es lo que vamos a determinar, vía vaginal o vía cesárea, vamos a saber cuál. Entonces, el tratamiento definitivo de la preeclampsia es terminar el embarazo. Los objetivos de mi tratamiento, es decir, los objetivos de mi culminación del embarazo va a ser obtener un recién nacido sano y mantener la salud de la mamá. Eso es lo que va a llevar finalmente a tener que hacer un buen tratamiento. Yo no puedo sacar a mi bebito por sacarlo porque simplemente ya dije ahorita que el tratamiento es culminar el embarazo y yo me viene una paciente con 28 semanas y yo voy a sacar a mi bebé. No, es un bebito prematuro. Todo va a depender de cómo puedo mantener la salud de mi mamita bien y al mismo tiempo tratar de sacar un bebito sano y bueno. por eso es que mi tratamiento va a ser que controlar mi presión arterial al mismo tiempo que va a ser un objetivo de mi tratamiento evitar que mi paciente presente convulsiones y el manejo obstétrico va a depender mucho de la severidad del cuadro del cual me esté presentando mi paciente y mi edad gestacional por eso vuelvo a mencionar cuál es este el manejo de la paciente depende bastante de mi edad gestacional y depende de la severidad ante el cuadro con el que me estoy presentando Entonces ¿cómo va a ser mi manejo de preeclampsia según mi edad gestacional? Va a ser por ejemplo si yo me encuentro con una paciente menor a 34 semanas lo que yo debo hacer es madurar los pulmones de mi bebito tratar de si es que es una paciente que presenta pues una mala mal control de mi presión arterial instaurar mi antihipertensivo permitiendo y ajustando dosis hacer monitoreos fetales y ver que mi bebito se encuentre bien y exámenes de laboratorio para saber si están apareciendo o no daño de falla orgánica ¿ok? Es decir si mi paciente presenta una buena respuesta en mi tratamiento el manejo va a ser conservador conservador significa que yo tenga que esperar porque es antes de las 34 semanas ojo antes de las 34 semanas ¿qué es lo que va a pasar? que va a pasar que mi embarazo todavía no está completo por así decir la maduración pulmonar de mi bebito no está completa por lo tanto mi objetivo va a ser que mi bebito al menos pueda completar su maduración pulmonar y el manejo va a ser conservador tengo que esperar pero ¿qué pasa si yo presento una hipertensión arterial que que comienza a descontrolarse o presenta tener signo de severidad o presenta haber un daño materno o un daño fetal pues ya mi conducta ya no va a ser conservadora voy a tener que actuar ¿no? entonces si hay respuesta a tratamiento el manejo va a ser conservador siempre y cuando mi presión arterial se encuentre controlada y no haya signos de severidad ya el tratamiento va a ser así conservador y dentro de mi tratamiento conservador tengo que garantizar la maduración pulmonar de mi fetito tengo que controlar la presión arterial de la mamá tengo que garantizar que mi fetito se encuentre bien por eso hago pruebas de bienestar fetal y tengo que hacer exámenes laboratorios para garantizar que mi mamita se encuentre bien que no haya ninguna disfunción de daño de órganos ¿no? si hay una mala respuesta a todo esto pues interrumpimos el embarazo ¿ok? y sacamos al bebé entonces ¿cuándo yo voy a dejar de hacer un manejo expectante? ¿cuándo voy a excluir mi manejo expectante? si mi presión arterial no controlada perdón si mi presión arterial se encuentra en un rango severo y esta no es no controlada o sea no se está controlando por más que yo lo doy hipertensivos no controla continúa continúa elevándose continúa aumentando o persiste entonces yo ya no voy a continuar con un expectante voy a tener que sacar a mi producto si la paciente presenta una cefalea persistente al tratamiento ¿no? si la paciente recuerden que la cefalea es un signo premonitorio de eclampsia de convulsión entonces si mi paciente si yo controlo mi presión arterial probablemente la cefalea pues disminuya o desaparezca pero si a pesar de mi tratamiento persiste con cefalea pues eso es un indicio de que mi paciente puede convulsionar por lo tanto yo ya no continúo con mi manejo expectante ¿ya? culmino el embarazo si presenta dolor a nivel de epigastrio o dolor superior derecho que no responde analgésicos bueno eso también entra un poco de controversia porque usualmente no se suele dar analgésicos para esto ¿por qué? porque ya cuando hay dolor a nivel de hipocondrio derecho ¿qué está ubicado ahí? el hígado ¿no? entonces si hay daño a nivel lídico porque va a haber dolor significa que me va a hacer un signo premonitorio de una rotura hepática entonces eso ya es daño de un órgano por lo tanto yo tengo que culminar mi embarazo accidente cerebrovascular me hay que hablar un ACV y yo no voy a dejar que siga la gestación tengo que culminarlo si hay un infarto en miocardio si presenta el síndrome de HELP que ahorita lo vamos a hablar si hay difusión renal que empeora es decir la cartinina comienza a elevarse de 1.1 a más o hasta dos veces su valor inicial comienza a elevarse pues también me está indicando que sigue el daño que el daño de órgano blanco continúe es más persiste o aumenta progresa si hay edema de pulmón si hay eclampsia o si hay sospecha de DPP que es el desprendimiento prematuro de placenta no sé si habrán llevado su clase de hemorragias de la segunda mitad pero el DPP es una de las consecuencias a veces de preeclampsia la preeclampsia puede ocasionar DPP que es el desprendimiento prematuro de placenta por lo tanto fallecimiento del bebé entonces si yo sospecho de un DPP no voy a seguir esperando tengo que sacar a mi bebé tengo que terminar el embarazo si es que yo le hago eso es con respecto a la mamá y con respecto a mi bebé si es que mi bebito pues empieza a presentar pruebas fetales anormales como un monitoreo alterado monitoreo fetal alterado un perfil biofísico fetal alterado pues lo saco muerte fetal ni que hablar para que mantener el bebito adentro un feto sin expectativa de supervivencia al momento del diagnóstico materno es decir si yo le encuentro una anomalía fetal que va a ser incompatible con la vida y la paciente me está haciendo preeclampsia para que esperar lo saco si tiene prematuridad extrema es decir menos de 24 semanas si mi bebito es menos de 24 semanas ya para que si yo tengo una paciente que tiene una preeclampsia que está descontrolándose para que seguir esperando si ese bebito no tiene una viabilidad con 24 menos de 24 semanas no ha desarrollado pulmones no ha ganado no va a tener el peso adecuado para poder sobrevivir no ha terminado de desarrollar muchos órganos entonces prematuridad extrema pues ya no tiene para que para que tenerlo se tiene que sacar y bueno alteración del doppler fetal como el flujo persistente inverso diastólico de la arterio umbilical que eso ya es un tema de residencia un tema de residencia obstétrica pero para cuestiones de ustedes como le dije estos son los que van a excluir de un manejo expectante con estos menos de aquí yo ya no tengo que continuar el embarazo tengo que terminar lo mejor dicho con lo que está aquí ahora si yo puedo mantener mi embarazo mi paciente mi pacientita me va bien todo lo normal que medicamentos son los que tengo que usar doctora que medicamentos voy a usar el tratamiento de la presión arterial para comenzar tenemos estos cuatro medicamentos ok que estamos viendo metildopa hidralacina niferipina y la betalol pregunta de examen de pregrado pregunta de NAM pregunta de 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 internado pregunta para para estar residentado cuál es el tratamiento electivo de la preclancia es el la betalol ok la betalol recién se ha instaurado en el Perú no lo teníamos antiguamente anteriormente perdón recién se ha instaurado y se está instaurando muy poco a poco en el extranjero lo usan bastante en la betalol en la betalol es un antihipertensivo de acción rápida ok tanto niferipino como la betalol son antihipertensivos de acción rápida los de acción lenta o de mantenimiento es la metildopa con hidralacina pero los rápidos son la betalol y niferipino a la cabeza el tratamiento si a secas como le dije pregunta de examen la betalol tratamiento electivo de preclancia la betalol ok lo que más usamos en el Perú el niferipino es por eso que ustedes cuando están en sus prácticas de ginecología habrán observado que cuando llega una gestante con preclancia con criterio de severidad con una presión elevadísima queremos bajarle rápido pues le damos niferipino pero que hacemos antes de darle niferipino tenemos que hidratar a nuestra paciente porque el niferipino es un hipotensor de excelencia y lo que va a ocasionar es bajar la presión bruscamente y si nosotros no hemos hidratado a nuestra paciente pues nuestra paciente se va a desmayar por eso que hidratamos y damos niferipino es lo que usualmente tenemos en los hospitales a la mano si tuviésemos la betalol pues usaríamos el betalol pero usamos el niferipino y quienes son nuestros antipartensivos de mantenimiento pues el metildopa que es lo que también más usamos nosotros el metildopa que ya es lo que ven a la pacientita en hospitalización que está teniendo pues dosis de metildopa es este lo que tenemos acá acá están las dosis y acá están los valores máximos de dar de los medicamentos antihipertensivos entonces los de control urgente de la presión arterial la betalol hidralacin y niferipino ya el abetalol como les mencioné miren su inicio de acción es de uno a dos minutos la hidralacina de diez a veinte minutos un poquito más y el niferipino es de cinco a diez minutos por eso es que usamos la betalol y niferipino ¿no? ¿cuáles son los únicos problemas que en nuestro niferipino puede ocasionar un ataque y carriol y dolores de cabeza o también desmayos por la presión de por la bajada brusca de la presión y el abetalol la taquicardia es menos común tiene menos efectos adversos pero tenemos que evitarlos en mujeres con asma enfermedades miocárdicas o problemas cardíacos ¿no? entonces estos son mis dos antipartesimos más usados niferipino y el abetalol ¿ya? y el que más usamos el niferipino en nosotros los médicos que trabajamos por ejemplo en el hospitales como Minza usamos niferipino ahora ¿qué complicaciones materno-fetales me va a dar la preeclampsia? aquí observamos todos los que tenemos aquí a la mano ¿no? el daño endotelial ¿en qué termina? como les mencioné insuficiencia renal alteraciones a nivel cerebral como un accidente cerebrovascular o eclampsias insuficiencias a nivel del corazón un CID o plaquetopenia daño a nivel de la retina y visual por eso es que a veces las pacientes presentan escotomas que son la alteración en la visión ¿a qué va a ocasionar a nivel de mi hígado la elevación de las transaminazas rotura hepática un hematoma o rotura hepática a nivel de mi placenta ¿qué va a pasar con mi bebito? va a ocasionar un desprendimiento prematuro de placenta o restricción de crecimiento edema de pulmón y todo esto le llamamos falla multiorgánica ¿no? que puede terminar en muerte de la mamá hablemos de eclampsia ¿qué es la eclampsia? la eclampsia está definida como la presencia de convulsiones generalizadas en mujeres con preeclampsia siempre y cuando las convulsiones sean tónico-clónicas no atribuibles a otras causas ¿qué quiere decir que si me viene una paciente que tiene pues una presión arterial de 140 sobre 90 de repente proteínica negativa y me convulsiona y de repente llega la mamá y me dice doctora por si acaso mi paciente es epiléptica ah ya es epiléptica con esa presión y la proteínica negativa está convulsionando pero es epiléptica probablemente se trata de la epilepsia ¿no? por eso se dice que si la paciente presenta una convulsión que no es atribuida a otras causas pues es eclampsia ¿ya? al igual que la preclancia la patogenia sigue sin conocerse en los países de desarrollo se presentan entre 5 al 8% de mujeres con preclancia y es muy importante el diagnóstico porque una vez ya hecho la presencia de convulsiones pues nos indica de que está habiendo una falla a nivel del cerebro ¿no? entonces lo clásico paciente con preclancia que me hace convulsión tónico-clónica es eclancia entonces la aparición de las convulsiones van a ser de 1 a 3 minutos usualmente va a ocurrir vasoespasmo cerebral hemorragia cerebral edema cerebral encefalopatía metabólica y encefalopatía hipertensiva ¿ya? entonces los signos del eclampismo van a ser rigidez de la cara hiperreflexia ¿no? la hiperreflexia la rigidez de la cara y también la cefalea son los que digamos nos puede decir de que la paciente va a presentar este ya está digamos como que premonitorio a hacer eclampsia eclampsia una convulsión si comienza a ponerse una rigidez hay aumento hiperreflexia la cefalea signo del eclampismo ¿cuál va a ser el manejo de la eclampsia? el manejo va a ser para comenzar mi prevención mi prevención ¿en dónde me voy a centrar mi prevención de la eclampsia? cuando yo encuentre una preeclampsia con criterios de severidad es por eso chicos que toda paciente de preeclampsia con criterios de severidad tengo que darle tratamiento y cuál va a ser tengo que dar perdón una prevención para hacer mi eclampsia y cuál va a ser mi tratamiento pues el sulfato de magnesio ¿ok? eso es lo que ustedes comúnmente conocen como clave azul como este hay que sulfatearla como este instaurar el tratamiento de sulfato de magnesio eso va a ser en mi manejo de preeclampsia con criterios de severidad mi manejo de preeclampsia que tengo de coseridad va a ser sulfato de magnesio y qué más va a ser esto me va a ayudar a prevenir la eclampsia ¿cuál es el esquema del tratamiento? el tratamiento es 4 gramos en novenoso durante 20 minutos y un grano en novenoso por hora ¿ya? es decir empiezo con una dosis de ataque y doy una dosis de mantenimiento esto me tiene que durar se puede prolongar hasta 24 horas posparto y si es en una gestación muy temprana pues solamente 24 horas ¿ok? se puede mantener hasta 24 horas por parto obviamente que cuando yo doy un tratamiento como sulfato de magnesio lo que tengo que hacer es controlar mis reflejos osteotendinosos mi frecuencia respiratoria y mi diuresis ¿por qué? porque el sulfato de magnesio me puede causar lo que nosotros conocemos como intoxicación por sulfato de magnesio es decir si yo me paso por así decirlo me paso me estoy pasando la mano en darle esta dosis yo puedo ocasionar a mi paciente una muerte ¿y cómo voy a ver si la paciente se está intoxicando? pues haciendo un control de reflejos osteotendinosos su frecuencia respiratoria y su diuresis ¿ok? se dice de que cuando la dosis de sulfato de magnesio ¿no? está o la dosis de magnesio está por encima de nueve a doce va a ver lo que son ausencia de reflejos la reflexia la pérdida de reflejo patelar si la paciente comienza a tener sonolencia significa que mi dosis está entre diez a doce miligramos de sulfato de magnesio si la paciente comienza a tener un paro respiratorio está en catorce si tiene una parálisis muscular en quince y si tiene un paro carácter en treinta entonces todos estos aumentos de dosis de sulfato este toda la toxicidad se va a ir observando aquí como estamos viendo esto es lo que yo tengo que controlar por eso es que ustedes cuando sean internos también cuando llegue una paciente así para instaurar el tratamiento de sulfato de magnesio a ustedes le van a decir chicos por favor controlen a la paciente cada quince minutos reflejos diuresis y frecuencia respiratoria porque si el reflejo ¿por qué? porque si comienza a haber reflexia hay signo de intoxicación si la respiratoria es menos de doce por minuto signo de intoxicación si la diuresis es menor a cero punto cinco cc por kilo por hora pues es dosis de de este aumento de 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 intoxicación entonces para eso se trata eso y yo ¿qué hago? ¿qué hago si es que encuentro yo una una intoxicación por sulfato de magnesio estoy aumentando dosis ¿qué hago doctora? pues suspendo cierro suspendo el tratamiento y doy el antídoto ¿cuál es el antídoto? gluconato de calcio un gramo endovenoso durante cinco minutos ¿ya? entonces no se olviden el antídoto de la intoxicación por sulfato de magnesio ¿cuál es? gluconato de calcio en dosis de un gramo endovenoso cada cinco minutos doctora ¿pero qué pasa si es que yo le doy sulfato de magnesio y mi paciente sigue convulsionando? pues si sigue convulsionando cambio a un tratamiento acá dice en refractoridad o hay estatus epiléptico es decir me sigue convulsionando me sigue a pesar del sulfato pues uso diacepam ¿ya? ojo el diacepam no es la primer el primer manejo de la eclampsia o de este preeclampsia con criterio de severidad el diacepam no es mi primer manejo mi primer manejo va a ser sulfato de magnesio ¿ya? ese va a ser mi primer manejo si hay refractoridad o estatus pues uso diacepam toda paciente que presente eclampsia pues va a tener que ser controlado por UCI ¿no? va a tener vamos a tener que proteger lo que es la vía aérea hay que colocarla de cubito lateral izquierdo hay que tener una buena hidratación y hay que optar por medidas farmacológicas ¿no? aquí dice manejo de la eclampsia interrupción del embarazo al cesar las convulsiones bueno obviamente no se va a operar en plena convulsión pero ni bien cesan las convulsiones pues se culmina el embarazo es decir mi manejo de eclampsia aparte de darle el tratamiento con sulfato de magnesio va a ser terminar el embarazo escuchen independientemente de la gestación independientemente de la gestación es decir no me va a importar si la paciente tiene 24 25 26 27 30 32 34 no me va a importar las semanas que tenga la paciente la eclampsia se tiene que culminar la gestación entonces ¿cuál va a ser mi combinación de gestación inmediata? pues la cesárea la cesárea por eso manejo de la eclampsia aparte del sulfato de magnesio culminar el embarazo independientemente de la edad gestacional ¿ya? listo hablemos de síndrome de Held el síndrome de Held se le denomina a una serie de alteraciones a nivel de ciertos órganos que nos puede ocasionar la preclancia usualmente la preclancia con criterio de severidad la incidencia de preclasión severa es del 4 al 12% afecta del 0.1 al 0.6% de los embarazos un tercer por ciento un perdón un 30% se dice que aparece en un parpero inmediato dentro de las primeras 48 horas y a veces un 20% cursa con presión normal algún 20% raros el síndrome de Held es una complicación del trastorno hipertensivo del embarazo y se va a caracterizar por sus siglas en inglés como están observando la H de hemólisis la hemólisis va a ser microangiopática y lo que vamos a observar es en un no solamente vamos a observar la hemoglobina baja sino vamos a observar esquistocitos en nuestro frotis de lámina periférica por eso es importante pedir un hemograma porque en el hemograma vamos a ver la hemoglobina y aparte es un frotis de lámina periférica para ver nuestra presencia de esquistocitos la H de hemólisis la EL de elevación de las enzimas hepáticas no de liver elevation liver elevación de las enzimas hepáticas mayor a dos veces el límite de superior o mayor a 70 ya o la bilirrubina también mayor o igual a 1.2 si yo tengo estos dos valores la AST o la TGO por encima de dos veces el límite superior es decir más de 70 bilirrubina por encima o igual de 1.2 pues esa es elevación de enzimas hepáticas y low plaquet que viene a ser conteo plaquetario disminuido ya low plaquet menor a 100.000 plaquetas menor a 100.000 todo esto es HELP entonces doctor caso clínico paciente de 32 semanas que viene con presión arterial de 140 sobre 90 refiere cefalea al examen a los exámenes de laboratorio encuentro una hemoglobina en 8 plaquetas en 90.000 TGO y TGP en 100 digo usted diagnóstico preeclampsia sin criterio de severidad preeclampsia con criterio de severidad eclampsia síndrome de gel ninguna de las anteriores ¿qué vendría a ser esto? un síndrome de gel porque tiene todo lo que acabamos de mencionar ahorita hemólisis elevación de transaminasas y plaquetas disminuidas eso es el síndrome de HELP ahora el síndrome de HELP ¿cuáles van a ser sus signos o síntomas? porque a veces esta alteración a nivel de la sangre lo podemos a veces traducir en signos y síntomas ¿qué va a presentar la paciente? como va a haber elevación de las de las funciones hepáticas lo que va a presentar es el típico dolor abdominal a nivel de epigastrio e hipocondrio derecho un 70% de estas pacientes de pacientes con síndrome de gel presentan este síntoma un 84% presentan presión arterial elevada un 74% proteinuria un 36% náuseas y vómitos un 30% cefaleas y fotopsias un 5% y tericia un 9% alteración hemorrágica un 5% dolor a nivel del hombro pero el dolor abdominal es el síntoma más sugestivo de inicio de HELP y es el que me da un mayor valor de pronóstico es decir si me llega una gestante porque yo escuché un caso por ejemplo en la maternidad cuando yo estuve rotando y haciendo residencia de una paciente que tuvo rotura hepática llegó haciendo la historia con el familiar lo que el familiar me menciona la pacientita tenía 34 semanas de gestación me menciona me decía que mi esposa doctora barría y me decía que le dolía la boca del estómago que le ardía en un inicio pensó que era como gastritis pero ella siguió haciendo sus cosas y seguía el dolor de la boca del estómago y esta vez fue como si alguien le hubiera dado una puñete o una patada haciéndole quitar el aire no podía continuar con el dolor y de repente comenzó a agarrarse la boca del estómago y el lado derecho y finalmente se desmayó y por eso la llevé a la emergencia y cuando llegó a la emergencia llegó con rotura hepática 4 litros de sangre en el interior la paciente había hecho un HELP y bueno posteriormente falleció entonces el dolor abdominal es un síntoma sugestivo de inicio de HELP sí ya porque puede traducir en un mayor porcentaje a rotura hepática dolor epigástrico en el control de derecho ahí están viendo ya entonces aquí por ejemplo estamos viendo un video la colocación de las compresas pues lleva un orden específico y en el contexto del hígado es importante tener en cuenta que esa colocación de compresas debe ya a mí hemos visto un video corto de este lo que ocurre en pacientes con síndrome de HELP ahí están viendo una fotito del hígado esto de aquí es un hematoma subcapsular ya todo esto de aquí cómo comienza con edema con edema e hinchazón de la cápsula de Gibson y eso es lo que ocasiona el dolor y finalmente cuando sigue la inflamación de la cápsula y estamos viendo la presencia del hematoma pues el dolor aumenta entonces el hematoma subcapsular hepático que produce rotura hepática nosotros para manejo de rotura hepática lo que nosotros hacemos es empaquetamiento uterino como están observando acá en la en la en lo que es aquí el manejo por ejemplo nosotros de manejo de rotura hepática empaquetamiento uterino agarramos las gasas como compresas y comenzamos a comprimir lo que está roto la parte que está dañada o que está rota pues se comprime y se usan todas las gasas que estamos ahí acá están viendo por ejemplo todo esto se deja abierto se deja con una bolsa de Bogotá encima aquí lamentablemente el tener una rotura hepática tiene alto alto altísimo índice de mortalidad materna ya encontrando daño a nivel del del hígado la el daño digamos ya hasta endotelial es tan alto que la paciente llega a ser un cuadro de CID que es coagulación intravascular diseminada y eso ya es un círculo vicioso la sangre coagula sangra coagula sangra coagula sangra y finalmente se mueren pues no entonces eso es este lo que es las consecuencias del síndrome de help entonces ya finalmente para poder terminar la clase cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir de todo lo que hemos llevado más adelante para comenzar no debemos usar antipartensivos en preclancias sin criterios de severidad eso es importante chicos no usar antipartensivos en preclancias sin criterios de severidad sabemos la que sin criterios de severidad es la donde no hay daño de órgano blanco y nuestra presión está en 140-90 ¿por qué voy a usar antipartensivos? no debo de usar ¿y por qué no debo usar doctora? porque si no voy a enmascarar una preclancia que me pueda complicarse más adelante por eso no uso antipartensivos una preclancia sin criterio de severidad ya puedo tener dos manejos de opciones ¿qué puedo hacer doctora ahí? tengo dos opciones o tengo conducta expectante pero si me embarazo ya está a término 37 semanas pues lo saco ¿y por qué vía? como es sin criterio de severidad pues puedo decidir si va a ser la vaginal o la cesárea dependiendo de las condiciones maternas ¿ya? entonces no usar antipartensivos en una preclancia sin criterio de severidad usar sulfato de magnesio en gestantes con preclancia con criterio de severidad ¿para qué? para nuestro manejo y también para evitar las convulsiones ya les dije el sulfato de magnesio evita las convulsiones usar el sulfato de magnesio en lugar de fenitoína en gestante con preclancia se usa no se usa el diacepam ni la fenitoína ya les dije sulfato de magnesio ¿no? el sulfato de magnesio en lugar de diacepam en gestante con preclancia con criterio de severidad si estamos ante una preclancia con criterio de severidad pero tiene menos de 24 semanas como ya les expliqué no es compatible con la o sea no tiene un buen pronóstico fetal tenemos que priorizar la sude de la madre así que si tenemos algo que no podemos controlar una preclancia con criterio de severidad que está descontrolada presión descontrolada y todo lo demás pues culminamos el embarazo se recomienda solamente la conducta expectante en preclancia con criterio de severidad si este embarazo sucede entre las 24 y 36.6 semanas o sea es 33.6 semanas o sea 20-24 a 34 como les dije en la anterior diapositiva antes de las 34 siempre y cuando no exista una hipertensión arterial descontrolada compromiso de daño de órgano blanco o compromiso fetal también ya les hablé de la diapositiva en donde dice cuando excluimos el manejo expectante si es que estamos ante una preclancia con criterio de severidad y estamos entre las 34 semanas para adelante pues culminamos el embarazo en ese momento la vía va a depender de qué tanto está afectada la mamá o el bebé toda paciente que tenga por encima de las 37 semanas tenemos que culminar en la hematosis y tratar de una preclancia ¿ya? si tratar de una preclancia por encima de las 37 semanas debemos de culminar el embarazo no recomendamos usar el uso de esteroides en síndrome de Hed algunos estudios indican de que algún tratamiento para el síndrome de Hed dicen que son los esteroides y corticoides pero no no es recomendable su uso no se ha demostrado que su uso sea el adecuado para esto finalmente tenemos bueno siempre tener en cuenta las indicaciones como les mencioné del uso de aspirina y suplementos de calcio para prevención de preclancia ya el suplemento de calcio de un gramo por día de la aspirina menos de 150 miligramos por día que se inicia de las 16 semanas y se puede extender hasta el momento del parto 36 semanas o momento del parto no se sugiere el uso de vitamina D ya algunos también otros estudios dicen no quedar este antioxidantes o vitamina D ayuda no se ha demostrado los únicos demostrados hasta ahora es el calcio y la aspirina y bueno eso sería todo con respecto a esta clase que acabamos de presenciar hoy alguna pregunta chicos con respecto a la clase algo que les haya quedado duda algo que quieran preguntar sobre la clase todo ha quedado claro sí doctora todo claro ya a ver entonces si todo ha quedado claro vamos a ver si tengo por acá vamos a ver acá si todo ha quedado claro vamos a repasar esto a ver creo que se congeló mi pantalla se ha quedado en en la clase ¿verdad? sí pero se quedan en las diapositivas a ver un ratito un ratito un momento ya muy bien entonces si ha quedado todo claro comenzamos con este pequeño repaso paciente paciente de 17 años gesta 1 para 0 es decir primigesta 32 semanas por ecografía precoz derivada de su centro de salud porque presenta una presión arterial de 140 sobre 100 en presencia de tierra reactiva dos cruces de proteínas niega cefalea niega escotomas niega tinitus en relación a su manejo señale la respuesta correcta a se debe iniciar antihipertensivos de inmediato infedipino es el fármaco de elección b colocar bien dovenosa se pedirán exámenes de perfil de preeclampsia c culminar el embarazo de manera inmediata d iniciar sulfato de magnesio a dosis de ataque de 4 gramos endovenosos en 20 minutos y e el doble de la arteria umbilical nos indicará el bienestar fetal ¿cuál es la respuesta ahí? la e la e cuatro que diga otra respuesta la b doctora terminar la gestación la b doctora la b quien más quien más responde la c doctora la c culminar el embarazo la b doctora la b doctora ya entonces vamos a vamos primero haciendo el diagnóstico porque para hacer un manejo hay que hacer el diagnóstico ¿verdad? 32 semanas presión de 140 sobre 100 hasta ahí la presión de 140 sobre 100 ya estamos ante una enfermedad hipertensiva del embarazo tiene proteína tiene proteína positiva ok y niega cefaleas cotomas tinitus es una preeclampsia sin criterios de severidad no hay ningún criterio de severidad ni por presión arterial ni por sintomatología tiene 32 semanas de embarazo que dije con respecto al manejo que hay que ver la pronóstico fetal y pronóstico materno mi mamita no tiene criterio de severidad entonces ¿qué puedo hacer? una conducta expectante ¿no? pero ojo solamente tengo hasta el momento solamente tengo hasta el momento la presión y mis síntomas ¿qué hay de mis exámenes de laboratorio? ¿qué hay de mi TGO TGP? ¿qué hay de mi plaqueta? ¿qué hay de todo eso? no lo sé ¿no? entonces ¿se ve iniciar antipertensión inmediato ni Felipe no se va a mi colección? pues no no sé ni siente hipertensión porque no estoy ante una preeclampsia con criterio de severidad ni tampoco estoy ante una hipertensión arterial descontrolada así que no voy a usar eso ¿culminar mi gestación de inmediato? ¿por qué? si hasta el momento solamente tengo el dato que es una preeclampsia sin criterio de severidad hasta ese momento hasta ese momento tengo ese dato ¿por qué culminaría mi embarazo? yo culminaría mi embarazo si se trata de una eclampsia de un HELP o si hay algún daño de órgano materno digamos un compromiso fetal o un compromiso materno en el cual ya no se tenga que esperar pues culmino mi embarazo inmediatamente con 32 semanas ¿no? siendo una preeclampsia sin criterio de severidad pues yo adopto una conducta expectante este hasta 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 obviamente asegurarme de que se trate de una preeclampsia sin criterio de severidad ¿inicio su foto de amanecio? mucho menos no estamos hablando de preeclampsia con criterio de severidad ¿el doble arterio umbilical nos indicará el bienestar fetal? bueno podría decirse que sí pero ante este caso se trata de una preeclampsia sin criterio de severidad entonces ¿cuál es la respuesta correcta? colocar ah perdón está colocar su vida endovenosa y se pedirá exámenes de perfil de preeclampsia ¿por qué? porque yo tengo que darme cuenta si mi preeclampsia es con aparte de lo que estoy teniendo ahí está habiendo algún daño de órgano ¿no? para para poder estar totalmente seguros de que se trate de una preeclampsia sin criterio de severidad por lo tanto la respuesta es la B a ver respecto a la fisiopatología de la de la preeclampsia marque usted lo correcto es consecuencia de una respuesta vascular anormal placentaria hay aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano que genera la vastoconstricción existe una división de la segunda oleada trofoblástica que se realiza entre la semana 10 y 16 tiene un componente de influencia genética y multifactorial existe una disminución de la resistencia vascular periférica ocasionando una activación del sistema de coagulación vascular bueno y esta pregunta si está un poquito complicada porque recién ha recibido la clase así que van a tener que leer un poquito más para poder obtener la respuesta yo sé que de repente mencionando en la clase no de repente no han podido captar todo pero aquí estamos viendo ¿es consecuencia de una respuesta vascular anormal presentaria? sí verdadero ya le dije la respuesta es verdadero ¿hay aumento de la prostaciclina y disminución de heterodoxano que genera vasoconstricción? no es al revés ok es al revés existe una división de la segunda oleada trofoblástica que se realiza entre la semana 10 y 16 semanas gestación no la segunda oleada no se realiza en esa semana ¿tiene un componente de influencia genética y multifactorial? sí ya les dije es multifactorial y genético si bien es cierto la invasión la pobre invasión trofoblástica es la teoría más aceptada también existe la influencia genética multifactorial y existe una disminución de la resistencia vascular periférica no al contrario aumento de la resistencia vascular periférica aumento ¿ya? entonces hay este hay que entender la fisiopatología también porque eso también es pregunta de examen sigamos paciente gestante de 25 semanas 25 obesidad mórbida acude a la emergencia emergencia con presión de 160 sobre 110 refiere cefalea tinitus epigastralgia edema de miembros inferiores dos cruces proteinura en tira reactiva 50 miligramos por decilitro con controles prenatales que nos indican que a las 8 semanas y 12 semanas la paciente tenía una presión de 140 sobre 90 diga usted ¿cuál es el diagnóstico? a preeclampsia con criterio de severidad b hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada c eclampsia d hipertensión arterial crónica y e hipertensión esencial ¿cuál es la respuesta ahí? a ver estoy viendo ahí la pantallita también porque no había visto su pantallita de mensajes dice ve 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 se colgó mi pantalla la respuesta es la b ya basta que nos fijemos en que la paciente tenía un antecedente de que a las 8 semanas y 12 semanas presentó 140 90 se trataría de una hipertensa crónica ¿verdad? y a eso le vamos a añadir lo que actualmente tiene una preeclampsia que se le ha sobreagregado hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada ¿ya? esa es la respuesta muy bien paciente gestante de 36 semanas con feto único vivo con diagnóstico de síndrome de HELP diga usted el tratamiento a seguir 36 semanas estabilizar a la paciente realizar cesárea cementaria transversa para revisar superficie hepática estabilizar a la paciente realizar cesárea mediana infrombilicar para revisar superficie hepática sulfatera a la paciente evaluación por UCI y seguimiento hasta llegar a las 37 semanas maduración pulmonar y programar para una cesárea electiva estabilizar a la paciente hospitalizar y monitoreo materno estricto ¿cuál es la respuesta ahí? ¿cuál es la respuesta ahí? ya aquí me se me pasó explicarles en realidad esta respuesta es básicamente para un residente ¿por qué? por la técnica de lo que vamos a usar para comenzar síndrome de gel ya dijimos que el tratamiento es culminar el embarazo así que lo que vamos a hacer si es estabilizar a la paciente significa simplemente colocarle una vía hidratarla y inmediatamente hacer una cesárea en este caso la cesárea la cesárea es mediana infrombilical es decir una una incisión en vertical digamos en el abdomen porque esa incisión me ayuda a ver hígado ¿ya? la incisión transversal no me ayuda a ver hígado la incisión transversal es no sé si algunos han tenido la oportunidad de entrar a la sala de operaciones con sus asistentes para ver una cesárea como es la incisión es a nivel de las espinas asiáticas y es transversa ese tipo de incisiones no me permiten ver hígado y en un gel que hablamos que dijimos que el 79% viene con dolor hipocondrio este dolor en hipocondrio derecho epigastrio y la casi la gran mayoría ¿no? con un pequeño porcentaje desarrollan hematoma a nivel de hígado y ese hematoma yo no lo voy a ver por una ecografía no lo voy a ver en ese momento en ese momento se visualiza al momento de hacer la incisión y la incisión es la mediana pero que ustedes no mucho le va a venir esto en realidad la respuesta simplemente se va a tratar de estabilizar a la paciente y culminar el embarazo inmediatamente porque ese es el tratamiento del síndrome de HELP sulfatear a la paciente hacer que llegue a las 36 semanas no ya les dije HELP y eclampsia el tratamiento es culminar el embarazo inmediatamente maduración pulmonar y programar necesaria el día mucho menos 36 semanas ¿para qué voy a madurar? pulmones se maduran antes de las 34 semanas ojo pulmones se maduran antes de las 34 semanas estabilizar a la paciente hospitalizar y monitorear un matón estricto no pues no lo voy a tener en observación un síndrome de HELP ¿no? a ver aquí ya más facilito todavía gestante 32 semanas que un síndrome de HELP ¿cuál es la respuesta? terminar con la gestación terminar la gestación ya esta pregunta la estoy haciendo una y otra y otra y otra vez para que ustedes se lo lleven bien a la mente que un síndrome de HELP ya no se espera no se espera no me importa las semanas que tiene la paciente se culmina el embarazo ya y listo entonces chicos espero que en realidad la clase haya sido muy productiva para ustedes como les mencioné la la este es un tema muy muy importante muy interesante es un tema muy amplio en realidad y lo van a usar siempre ya es una de las patologías que más van a ustedes observar en a nivel de obstetricia y su importante manejo su adecuado diagnóstico y el importante manejo va a hacer que ustedes salven muchas vidas ¿por qué? porque les mencioné ¿no? la preeclampsia la segunda causa de muerte materna tener una muerte materna en su centro de salud en su serum en cuando ustedes lleguen a hacer serum en realidad cuando lleguen a hacer el internado este dentro del internado van a tener muchas vidas en sus manos no solamente nosotros los asistentes somos los responsables directos también necesitamos tengan en cuenta que nuestras deficiencias en los hospitales es tan amplia que nosotros necesitamos mucha ayuda y una de esas van a ser ustedes entonces si a nosotros se nos pasa porque estamos muy ocupados porque tenemos cesáreas porque tenemos n cosas que hacer a ustedes no se les debe pasar ¿no? y entonces esta clase es para que también la apliquen ustedes en el día a día ¿no? van a convertirse en médicos van a ser responsables de las pacientes cuando ustedes hagan serum se van a comportar como un pediatra como un ginecólogo como un médico internista y van a tener a su mano y a su cargo pacientes y si son gestantes van a tener en su mano y a su cargo dos vidas entonces hay que tener mucho en cuenta aplicar mucho lo que estamos observando acá eso es de manera general para ustedes para los residentes es mucho más más amplio el tema y este nada espero que les haya gustado la clase chicos y este ya saben las preguntas del examen yo lo voy a hacer en base a mi clase en base a casos clínicos lean mucho sobre la clase aprendan a diferenciar reclampsia con criterios de habilidad sin criterios de habilidad lo que les acabo de mencionar no se olviden de la fisiopatología y este nada desearles mucha suerte para su examen de este sábado en ginecología y de mi clase ya lo verán más adelante listo chicos eso sería todo